Cusco también se ha informado que el de Arequipa está cerrado, también el de Juliaca y el de Jaén. Y a propósito del de Arequipa, ya están circulando en algunos medios. Ojo Público confirma que una persona falleció durante los enfrentamientos con la policía justamente en el aeropuerto de Arequipa. El jefe de la microred de salud, Zamácola, le ha confirmado esta información a Ojo Público, incluso le ha confirmado la identidad. El fallecido es Giancarlo Condori Condori. Esto ha ocurrido en Arequipa. Que lamentamos profundamente cada una de las muertes de los peruanos que son la consecuencia de esta convulsión social. Esperemos que pronto pueda ser controlada porque se necesitan acuerdos urgentes, una solución, porque eso no puede seguir ocurriendo. Y lo que veíamos en Arequipa también, Pamela, es que el número de los manifestantes era muy superior a lo de los efectivos policiales que se vieron sobrepasados en un momento, razón por la cual el aeropuerto ahora no está operativo. También pasa lo mismo en Cusco. Y son lugares que pareciera tienen muy identificados y determinados estos grupos de manifestantes que quieren apoderarse de estas terminales. Así es.